Un cometa pasó Cuando escalo pisando la memoria de las piedras Atrás escucho la puerta que se cierra Somos la sombra que cruza esta trampa de luz Toda la vida es el clavo que te fija a la cruz Pero yo sé que todo puede tener más brillo Si al que está clavando le saco el martillo Y soy un fugaz episodio en el viento Que solo sabe arrasar Un levantado contra la intemperie Y todo lo que vendrá Y todo lo que vendrá Y todo lo que vendrá Nunca te diré adiós cuando todo se marchita Creo que hay eternidad cuando el tiempo se encapricha Somos la sombra que cruza como aquel cometa Y solo sabe arrasar Y solo salí a dar una vuelta en bicicleta Y soy un fugaz episodio en el viento Que solo sabe arrasar Un levantado contra la intemperie Y todo lo que vendrá Y todo lo que vendrá Y todo lo que vendrá